Esta noche, sí, 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 esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana. Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de cara Que me sigan los buenos, que me sigan los malos, después de esta noche quien me quita lo bailado Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Aguante, 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 aguante Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de cara Los hitos y las chicas, ya pongas en las filas Y que aguante esta movida, que se ponga en la fila Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Aguante, 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 aguante Aguante, 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 aguante Ponete la fila, loco, ven de caravana con nosotros, pero tenés que aguantar Aguante Aguante Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana El sol está saliendo, mis ojos no dan más Y yo me la rebanco, por eso hay que aguantar Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Me voy de caravana, me voy de caravana, me voy de caravana Esta noche me voy de caravana, aguante, aguante, aguante ¡Dicarabana!